Faltan seis días para que Joe Biden asuma como nuevo presidente de Estados Unidos, pero lo que es habitualmente una celebración multitudinaria de la democracia, hoy ha llevado a blindar la ciudad de Washington ante la amenaza de nuevos ataques de seguidores del presidente Trump. Javier Vega está en la capital del país. Javier, Estados Unidos se prepara para una toma de posición muy, pero que muy distinta. Sí, José, buenas tardes. La toma de posición de Joe Biden como presidente no se parecerá a ninguna otra. No solo por la pandemia, sino por las medidas extremas de seguridad que, como ya lo dices tú, tienen blindada a esta capital. Pero pese a las amenazas, los signos son cada vez más claros y lo vimos hoy en la Casa Blanca. El traspaso de poder está en marcha. La mudanza está en pleno en la Casa Blanca. Objetos van y vienen, incluyendo los recuerdos de encuentros diplomáticos y estatuas, como este busto del expresidente Lincoln que fue sacado del ala oeste. Y mientras, ahí mismo los preparativos atope a seis días para el inicio de la administración Biden-Harris. En tanto, crecen las barricadas y la presencia policíaca. El FBI ha confirmado un alto nivel de alerta y la Guardia Nacional realiza simulacros. Sus miembros tienen la moral alta, como el sargento Williams, quien tiene cargo que no se irán hasta cumplir su misión. Mientras la investigación sigue su curso, ocho días después del ataque fue detenido Kevin Seyfried, cuya imagen paseando una bandera confederada por el Capitolio ya es todo un símbolo. Fue imputado con cargos federales. Más de 30 congresistas exigen revisar a fondo las señales de un ataque coordinado. Parecían tener un inusual conocimiento detallado del diseño del complejo del Capitolio, denunciaron. Las visitas guiadas crecieron inusualmente un día antes de los hechos, pese a la suspensión por la pandemia. Por eso y en plenos preparativos hay voces que piden darle un vuelco al formato de la toma de posesión. Pero la ceremonia sí será al aire libre y las autoridades han confirmado que la explanada nacional donde suelen congregarse las multitudes estará completamente cerrada. Por su parte, el presidente electo canceló su traslado en tren desde Wilmington, Delaware hasta Washington. Un viaje de 90 minutos que no ocurrirá para extremar precauciones. Lo que no ha modificado el presidente electo es su intención de rescatar a la economía afectada por la pandemia. Hoy presentó su plan de alivio que incluye cheques de ayuda directa de 1,400 dólares para los estadounidenses y una cantidad igual para los desempleados, además de miles de millones de dólares para un plan nacional de vacunación. Hay reacción ya desde el Congreso. Los demócratas en ambas cámaras, quienes tendrán la mayoría, dicen que están dispuestos a aprobar este plan. Adelantan que la ayuda está en camino. José. Javier Vega desde Washington. Gracias.